bueno corillo estamos aquí de camino para la finca porque vamos a hacer unas cosas que barbie quiere hacer dentro del monte ustedes sabían que barbie se va a hacer un only fans barbie va a tener un only fan yo sé que estos bellacos ya hicieron pero un only fans fin ok es la primera vez que va al vivir a la finca así que ya ustedes van a ver bueno corillo estamos aquí creando contenido para el only fans de barbie riken aquí la tenemos que tú haces ahí con un guineo qué quiere 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 en serio pero esos guineos están muy chiquititos mía tienes que esperar a que crezcan efecto de que en serio si esos guineos tienes que dejarlos a que crezcan muy chiquititos todavía a ti te gustan chiquititos grandes pequeños a ver la que tú eres pequeñita ok ok pues miren corillo estamos aquí en esta vista hermosa estamos en puerto rico ya tú sabes estamos aquí creando contenido para el only fans ahí está angélica que está ahí esté sacándose los piojos y por favor no te caigas dale baja bajarle no te caiga que me voy a reír ok así que esto es que el viento esto es un contenido que se está creando exclusivamente para only fans ustedes quieren ver el contenido que barbie grabó tienen que verlo en only fans barbie rican entren vamos a dejar el link aquí abajo les voy a dejar el link del only fans de barbie así que todo el mundo pendiente de barbie se suscriben y el que se suscriba le va a poder hablar a barbie y barbie le va a contestar obviamente porque only fans es como algo vip para los fanáticos de barbie que van a poder ver fotos exclusivas este van a poder ver vídeos que ella no va a postear en instagram y en más ningún lado solamente hay en only fans así que los que quieran ver a barbie y todo el mundo que estaba pidiendo un only fans de barbie ahora es el momento de agregarla vayan abajo y vean el contenido exclusivo y si te gusta le escríbeme a barbie me gustó te ves rica y todo eso le pueden escribir a barbie y barbie les va a contestar porque es que en instagram ella tiene tú tienes un cojón de gente que te hablan en instagram no es que lo que pasa es que es bien difícil contestarle a todo el mundo obviamente en only fans como es algo más más vip más exclusivo pues ella les va a contestar porque no hay tanta gente como en instagram que que cada cinco segundos le llega un mensaje papá papá obviamente en only fans es más exclusivo y que tú tienes para enseñar en only fans eso sí porque lo que pasa que el contenido de only fans es en vídeo barbie sube muchas fotos pero no sube muchos vídeos y obviamente el contenido de only fans de barbie va a ser más en vídeos y obviamente van a ver sus dos o tres fotitos y sus cositas pero solamente va a ser más contenido de vídeo ya que mira barbie esto es tan maduro como te gusta verde maduro madurito te gusta amarillito te gusta mira ahí están unos cuantos para que te los lleves estos son más chiquitos mira estos son como que del tamaño de mi dedo estos son más grandes así que ese es perfecto para ti cual te mete cual te meterías a la boca a comerlo obviamente este era pues el que el que sea de ese tamaño está bendecido exacto oeste también pero más que sabemos lo tuyo mamá hace cuánto no te metes un guineo a la boca dime hace cuánto hace cuánto no te metes un guineo a la boca desde ayer diandre se cree que sabe está calladita está cuarentena le están dando la medicina para combatir el coronavirus quién será bueno aquí tenemos angélica que ya está sirviendo la comida está sirviendo vianda está viendo desde aquí está viendo no tiene los de esto miren esta vienda desde aquí de aquí de aquí de aquí de ahí abajo se pone todo sabiendo esto no tiene este pesticida ni nada y que hay aquí llame este llame de aquí también llame de aquí vianda y bacalao miren cómo está el bacalao ya parece que barbie tiene en ese buri con vianda hecho a base de vianda y todo eso así que ya tú sabes ahí está aquí él le está sirviendo a mí oa barbie a que lo quieras barbie ven que vas a comer yo te estoy echando de todo te gusta la vianda te gusta el ñamí te gusta el ñamí la yautía el bacalao si quieres más esto ya ahí ya estoy si quieres más bueno corillo ya saben miren con esto es lo que se alimenta barbie sí esta es la receta con la que se alimenta barbie siempre lo que es mofongo y eso mofongo ya es loca con el mofongo que quieres tomar hay agua este hay coca cola spray agua de coco que quiere que coca cola bueno ahí está barbie echándole aceite betty que esa es la fórmula para crecer el buri vianda con aceite betty anuncio no pagado ahí la tenemos ahí está angélica que me está sirviendo ahí está dale a comer que la gente te quiere ver comer ahí está barbie alimentándose creciendo el buri ese es mi plato este es mi plato está echándole bacalao este bacalao esto no es guisao ¿verdad papi? esto es ¿cómo se llama esto? esto es bacalao cocido no es guisao es cocido bueno déjame echarle aceite al mío aceite betty mira para allá cómo está esto va 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 con la viandita la camisa de Trashtoy si te gustan las camisas de Trashtoy entren a Trashtoy.com os voy a dejar el link aquí abajo para que entren y vean todos los modelos de Trashtoy aquí tenemos a barbie que se está alimentando muy bien come come todos los días ese es el menú de barbie ese es el secreto no hay que hacer ejercicio ni nada solamente comer vianda con bacalao y ya te crecen las nalgas a mí me crecen las orejas aquí tenemos a barbie en la casa que está celebrando que abrí OnlyFans que abrió OnlyFans ¿qué es eso? y ya compiste Hegel en Puerto Rico ya barbie compió Hegel en OnlyFans en Puerto Rico tiene tiene casi 300 suscriptores no, usted no tiene casi 400 suscriptores en OnlyFans en una hora 400 suscriptores en OnlyFans en una hora puñera ustedes saben lo que es eso ustedes saben lo que es eso ustedes saben lo que es eso en moneda en moneda suma suma y resta y ustedes van a saber mira pero el golet en 24 horas llega a las mil suscriptores en OnlyFans así que ya tú sabes ven acá y vas a pelar para abajo en OnlyFans vas a pelar para abajo vas a enseñar todo eso no puedes decir nada me comprometo te comprometes chacha mamá está está lucidita estoy feliz está lucidita así que barbie mira E.T. E.T. está mirando con una clase de carabella E.T. se está jalando un casquete allá atrás en lo que barbie se está meneando ahí E.T. está déjame ver tú te estás jalando el bicho ahí déjame ver te vi cabrón su bellaco mira que ese es del tamaño de barbie cómo tú lo harías ahí tía yo hago así y si él está ahí yo hago eh eh diábala ese E.T. se está jaltando mira mira va 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 ay señor cada vez que yo salga ahora con barbie rica yo me voy a poner esta camisa cada vez que yo salga con barbie así que ya tú sabes barbie tienes que pelar para abajo cuando yo me voy a poner esta camisa tú tienes que pelar para abajo en público porque vamos a yo necesito una sí sí pero es que yo ella yo tengo OnlyFans así barbie rican tiene OnlyFans te la voy a hacer agreguen a barbie en OnlyFans porque OnlyFans se va a subir contenido que no se sube en las redes principales como instagram y facebook se va a estar subiendo contenido contenido exclusivo videos solo para adultos de barbie que no se pueden subir en instagram ni en facebook los va a estar subiendo en OnlyFans así que ya tú sabes y ti está allá atrás nervioso así que ya tú sabes corillo nos vemos oh bye